hola muy buenas a todos hoy os vamos a contar cómo cambiar el teclado de apple por otro teclado virtual en el ipad o en el iphone para empezar como no lo primero que tienes que hacer es instalar dicho teclado en la app store luego ve directamente a los ajustes del sistema allí tienes que entrar al menú general y luego al submenú de teclados si le das a añadir teclado una de las opciones que te saldrán será el que acabas de instalar en nuestro caso el de google instantáneamente se configurará como teclado a usar cuando tengas que introducir texto en cualquier otra aplicación eso es todo es simple y es rápido esperamos saber los resultados de ayuda y si así ha sido no olvidéis dar like a este vídeo suscribiros a nuestro canal o dejarnos un comentario un saludo y nos vemos pronto con más trucos